Vamos a ir con el trabajo de Sergio Suárez en casa porque lleva con todas las novedades del reclamo que se ha hecho desde Udgra durante la mañana recorriendo distintos establecimientos gastronómicos y también hoteleros. Hola Sergio. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo te va Gisela? ¿Cómo te va Matías? Correcto como lo estás contando, una protesta a nivel nacional, una protesta pasiva como lo han denominado todos los trabajadores gastronómicos y hoteleros de la República Argentina, esto en todo el país, con algunas imágenes de lo que sucedía hoy a partir de las 9 de la mañana en restaurantes y hoteles de la provincia de Mendoza y por ende también en la República Argentina. Hablamos con Karina Montivero reflejando la preocupación que tiene el sector con esta protesta pasiva y lo que dicen ellos principalmente, yo doy presente, necesitamos trabajar ya. Ahora, a partir de aquí un reclamo al gobierno local y al gobierno nacional y esto está dividido en dos partes, a ver para que lo entiendan, estas son algunas de las fotografías que nos han enviado principalmente desde los distintos restaurantes y hoteles de la provincia de Mendoza, todos los trabajadores con tapabocas diciendo queremos trabajar y queremos la habilitación de los restaurantes en forma completa. Y aquí he hecho un resumen por lo menos de lo que ha pasado en las últimas horas. El reclamo lo podemos dividir en dos. Sí. Por un lado, hoteles y restaurantes y también están incluidos los bares. Por otro lado están los empresarios. Hablando con algunos empresarios al margen de este reclamo sindical, están los empresarios que algunos están de acuerdo en forma total con este reclamo, con este pedido, que dicen habilitemos todas las mesas, tanto las que están afuera como las que están adentro de los restaurantes. Y están los otros empresarios que dicen entendemos una parte de lo que quiere el gobierno y el Ministerio de Salud. ¿Qué le pedimos al gobierno? Que mejore y que nos dé una mano con la parte impositiva, porque con la parte de salud coincidimos y damos las gracias por trabajar por todo lo que está pasando en Mendoza y en el país, por eso para diferenciarlo. Sergio, además el tema también habría que ver, porque recordemos que el gobernador dijo que iba a ir viendo todas las actividades donde por allí se daban o se registraban la mayor cantidad de contagios. Una de ellas lo dijo, que es el tema de las reuniones familiares, las reuniones de amigos que fueron suspendidas. Ahora, en materia de restaurantes, también el análisis fue por ese lado, digo, porque quien salió en esta época que teníamos permitido poder ir a cenar, veías que los restaurantes realmente tenían sus mesas bien separadas, con un protocolo bien organizado justamente para resguardar la salud de los clientes, de los comensales. Digo, también hubo quizás ahí algo notorio de contagios masivos, por ejemplo, en restaurantes. Digo, también, por eso allí también va el reclamo por parte de los empresarios. Hago un pequeño aporte y lo sumo, Matías. ¿Qué dicen ellos, tanto la gente de los bares, empresarios, como la gente del sindicato de UGRA, que no hubo clúster de contagio principalmente en bares ni en restaurantes de la provincia? Yo bares no sé porque viste que van muchos jóvenes. Matías, Montivero. Sí, sí, bueno, de hecho los bares están cerrados porque, bueno, algunos no atendían, o como está en los jóvenes el núcleo mayor de contagios se decidió cerrar por parte del gobierno. Pero también entienden que hay un desaliento a la que la gente vaya justamente a los lugares porque en la noche todavía están fresquitas, no están tan agradables como para ir a sentarse a comer afuera. Y porque si vas, quieren ir dos parejas de amigos y hay un bebé, te cuentan obviamente el niño como quinto y no, ya tenés que reservar otra mesa. Entonces la gente prefiere no salir. Ellos entienden que por ahí lo que una familia hoy puede ahorrar, si quiere darse un gustito en una salida, no lo puede hacer por estas limitaciones. Vamos a escuchar la primera parte de Karina Montivero, hablándose un ratito para Noticiero 7. Karolina, Karolina Montivero, hablándose un ratito para Noticiero 7. Esta nota que la hemos dividido en dos partes. Bien. Vamos a escuchar primero lo que está pasando con hoteles y restaurantes y en un ratito cerramos también con una problemática realmente que es los hoteles en particular y qué puede pasar de aquí principalmente a enero y febrero. Bien. Lo vemos. Hemos comenzado con los hoteles, quienes son los más los necesitados, como así también los hoteles de alojamiento de toda la provincia que hace seis meses que no hacen su apertura. Y la realidad es esta. La realidad son personas que quieren trabajar, que tienen ganas de hacerlo y que cada día cobran más, menos ATP. Y es posible que su fuente de trabajo esté en serios problemas si nosotros no protestamos y pedimos la apertura del sector. También pedimos a los locales gastronómicos que hagan la total apertura del establecimiento. La vereda no nos sirve. Se realizaron protocolos muy fuertes para que trabaje el salón y para que trabaje la vereda. Así que sí o sí pedimos la total apertura de los locales gastronómicos. Ya tenemos más de 2.000 trabajadores pedidos, sin contar el trabajo informal que fueron los primeros que sacaron de la actividad. Así que realmente tenemos un problema. El gobierno tiene que mirar esta actividad que necesita ayuda y que da a los empleadores gastronómicos, dicen basta. Entonces, una fuerza no existe sin la otra. Necesitamos trabajo. Que nadie va a estar en la calle, primero por la temperatura y segundo por la franja horaria, que también es reducida, por eso no entendemos mucho la reducción a 21 horas. También pedimos la ampliación del horario. Y la gente está cansada. Una familia tipo normalmente son 6 personas, no 4. Nos están achicando las salidas posibles. Y así el sector cada día va a estar peor. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Primera parte de la nota. Queremos trabajar ya, por un lado, medidas impositivas. Y por otro lado, me quedo con este punto ya para finalizar, en cuanto al tema hoteles. ¿Qué dijo Montivero? Un hotel tres estrellas promedio aquí en la provincia de Mendoza está perdiendo más de un millón de pesos en forma mensual. Algunos hasta un millón y medio, porque hay que mantener la estructura, hay que pagar impuestos. Hay un montón de cosas, por eso le piden al gobierno una señal. ¿Y cuánto está percibiendo un trabajador hoy por hoy? Los que muchos, muchos de ellos que están cobrando el ATP, cerca de 16.875 pesos. ¿Para qué te alcanza eso? Para muy poco aquí en la provincia de Mendoza, segunda parte de Montivero, hablando con Noticiero 7. Muchos hoteles están con repatriados o con infectados de COVID, pero no trabajan los gastronómicos. Normalmente trabaja el personal del Ministerio de Salud. Por ende, al compañero solo le están pagando el 75% del sueldo. Ya no pueden vivir. Solo le pagan casi 17.000 pesos de la tope y aproximadamente 3.000 o 4.000 pesos más. Se les hace imposible vivir. Necesitamos trabajar. No queremos una bolsa de mercadería. Queremos trabajo real. Bueno, además, Sergio, díselo de la bolsa, porque se encargan también desde Últira de buscar en los distintos municipios apoyos con bolsones de mercadería para asistir a la gente que, con el ATP, esos 17.000 pesos, obviamente no llegan ni a mitad de mes. Esto, Gisela, no ha sido solamente aquí en la provincia, sino en toda la República Argentina. Hay algunas provincias con menos casos de COVID que han podido los restaurantes y los bares trabajar de manera mucho más tranquila. La situación se ha complicado para ellos porque tienen un 10% de la recaudación aquí en Mendoza cuando se permite solamente trabajar con las mesas afuera. El pedido del gobierno de la provincia para ver, y como lo dijo el gobernador que arrancaba con este tema, el parámetro es día a día, qué va pasando, pero ellos piden que en algún momento, al margen de la parte impositiva, les den una mano con eso, pero que en algún momento el gobierno revea esta posibilidad de abrir nuevamente los restaurantes y los bares con las mesas en el interior. Claro, lo que pasa es que también muchos de ellos no tienen el espacio afuera para poder también desarrollarse. Hay muchos que solamente funcionan adentro, en el interior nada más, son muy pocos aquellos que pueden trabajar en la vereda, y en la vereda cuántas mesas puedes poner. Pero bueno, se toma el conocimiento de un lado y del otro. Veremos qué van a hacer desde el gobierno para también asegurar y sobre todo llevar un poco de tranquilidad a la cantidad de personas que hoy temen por su fuente laboral. El tema está planteado, habrá que esperar y ellos principalmente, tenemos todos que esperar la respuesta del gobierno, tanto a nivel local como nacional, a ver si hay una respuesta positiva para el sector en las próximas horas. No quieren más trabajo informal y ven que si los hoteles y los bares y muchos lugares siguen cerrados, esto se puede perjudicar pensando principalmente en los meses de diciembre, enero y febrero cuando no queden trabajadores y el mercado en negro y el trabajo informal crezca mucho más aquí en la provincia y en el país. Bien. Aparte, tenés hoteles que estaban ahí en la protesta, como es el caso del Hayat, que puede soportar la estructura y los mismos empleados destacaban el esfuerzo que hacían desde Recursos Humanos para mantenerlos a todos y otros como el Amerian que estaban allí que no soportan más estar cerrados y sin ningún tipo de ingreso. Bueno, es todo. Dale, Sergio, hasta mañana. Gracias, Sergio. Hasta mañana. Que la pasen bien, muy amables. Igualmente.